... Muchísimas gracias por invitarme y representar a la Universidad Autónoma de Madrid en esta ponencia. Y bueno, soy parte del equipo Guamequis, promotor de los MOOCs en la Universidad Autónoma de Madrid. Doy las gracias al equipo porque hemos puesto en marcha nuestros primeros cuatro MOOCs con mucho éxito. También gracias a los equipos docentes que sin ellos, como hubiera hecho Carlos, con el trabajo y con la dedicación que hay detrás no hubiera sido posible. Hemos terminado cuatro. De esos cuatro, uno empieza esta semana, su última semana, los otros tres ya han terminado y estamos empezando a trabajar en los próximos cuatro MOOCs. Y bueno, por ahora estamos solo en EDX, pero nuestra previsión es empezar con OpenEDX. Por lo tanto, voy a hablar de EDX o nuestros cursos en EDX, pero lo que comente también será, esperamos, es favorable a nuestra futura experiencia en OpenEDX. En primer lugar, os presentaré las buenas prácticas que hemos llevado a cabo en nuestros primeros cuatro MOOCs. De estos primeros cuatro MOOCs hablaré sobre todo de cómo ha sido la interacción de los estudiantes a través de los vídeos, de los foros. Y luego ya, pues simplemente comentaros que estamos ya trabajando en esa plataforma futura de Guamequis en OpenEDX. Bueno, en primer lugar, gracias a la plataforma en la que estamos, que nos ha dado mucha información, mucha recomendación y al trabajo previo de otros colegas que se habían pegado con MOOCs, teníamos muy claro que una de las cosas que había que hacer y ha sido éxito, exitoso, es vídeos cortos y sencillos. De hecho, además, hemos innovado en un tipo de vídeos que hemos creado para uno de los MOOCs que iba sobre la historia de España, en la época del siglo de oro, hemos creado un TNOTICIAS ambientado con actores, ha tenido mucho éxito y mucha aceptación y esa forma de trabajar la están demandando nuestros futuros equipos docentes de los futuros MOOCs. Y luego, bueno, hemos desarrollado una serie de componentes que no estaban integrados o como nosotros queríamos en la plataforma de Dx y es lo que voy a presentar ahora. Hemos trabajado tanto con grandes imágenes como con estructuración de la información y hemos embebido un simulador para moléculas en un curso de química orgánica que era imprescindible para el curso y la plataforma no lo tenía integrado como tal. Entonces, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cómo hemos usado el efecto lupa para ver documentos antiguos en uno de nuestros MOOC, el MOOC de la historia de España en la época del Quijote o de siglo de oro, mapas, componente mapas, aquí vemos cronograma ahí abajo. También hemos utilizado una tabla periódica que ya la daba el sistema, pero la hemos tuneado o mejorado con servicios que vemos ahí en la parte central, de imágenes, de diferentes maneras y, como decía, hemos incluido este simulador de moléculas que la podéis mover, cambiar la tipología, que se llama JSMOL, que no estaba integrado, propiamente dicho, en el sistema, en el Dx y lo hemos podido utilizar. Estos son pantallazos de este Telenoticias, ambientado, contextualizado en el siglo de oro, que ha tenido muchísimo éxito. Aquí tenemos en un lado el profesor con Sancho y Quijote y, bueno, os invito a que lo veáis antes de las 12 de esta noche, porque a las 12 de esta noche se cierra este curso, pero si podéis antes, aunque sea cliclear y veis que está muy interesante, se aprende de muchas formas muy divertidas. Nuestros cuatro MOOCs, tenemos abajo a la izquierda el MOOC que ha sido más corto, de seis semanas, química orgánica, arriba a la izquierda un MOOC de siete semanas de programación Android, que aquí tenemos a tres de sus profesores, luego si queréis os doy su contactor. Tenemos otro MOOC también de siete semanas, el de la historia de España en la época del siglo de oro, y arriba a la derecha tenemos un MOOC sobre conceptos éticos y jurídicos en trasplante de órganos. Esas han sido nuestras cuatro temáticas, como veis, muy diversas. Como somos una universidad con diferentes áreas temáticas, pues hemos intentado abordar todas. Bueno, voy a empezar comentando en esta gráfica cómo ha ido la matriculación. Desde que empezamos a anunciar los cursos, allá por septiembre, se han ido matriculando de forma progresiva estudiantes a nuestro curso. La de verde clarito es la línea de las matriculaciones. Fue creciendo un mes antes de que empezara el curso, el inicio del curso fue el 24 de febrero, pues fue cuando hubo mayor matriculaciones, que fue creciendo, ha ido creciendo las matriculaciones hasta el último día de los cursos, prácticamente. La línea verde de abajo son las desmatriculaciones. Podemos decir que casi 20.000 estudiantes han cursado nuestros cuatro MOOCs a nivel global. Y luego, a mano derecha, la escala de la derecha es la escala de las personas que han pasado a itinerario o certificado verificado. De todos los estudiantes que hemos tenido, alrededor de 20.000, más de la mitad, cerca de 12.000, han estado matriculados en el curso de Android. Y el curso que, aunque menos estudiantes han tenido, han tenido estudiantes más específicos, que es el curso de trasplante de órganos, que está arriba a la derecha, ese verde clarito, porque era un curso muy especializado en temas de medicina y de juristas de derecho. Nuestra edad media en los cursos ha rondado los 30 años en todos los cursos. Voy muy rápido, porque tengo poco tiempo, pero luego esto lo podréis ver con tranquilidad. En el tema de vídeos, teníamos, como os decía, ese consejo de hacer vídeos cortos, 6-7 minutos. Hemos intentado no pasar de 8 minutos. La gran mayoría de nuestros vídeos son de 8 minutos o menor duración. Aquí lo representamos en el histograma. Y, además, se ha corroborado con los datos reales que aquellos vídeos de menos de 8 minutos han sido los que han sido vistos en su totalidad o casi en su totalidad. Cuando el vídeo era más largo, más probabilidad de no ser visto en su totalidad. En estas columnas representamos las diferentes semanas de los cursos y el número que hay arriba son los números de estudiantes que han interaccionado con vídeos. Podemos decir que todos los matriculados realmente estaban activos unos 7.000 y pico que estaban la primera semana interaccionando con los vídeos, de los cuales han permanecido un 30%, que es una tasa bastante alta, hasta la sexta semana que han seguido de forma activa interaccionando con los vídeos. De la misma manera, hemos contabilizado las iteraciones que han recibido los foros de discusión. También ha habido una tendencia a la baja, pero podemos decir que si nuestros cursos hubieran durado, en vez de 6, 7 o 9 semanas, el de mayor duración, se hubieran durado 4 cursos, o sea, 4 cursos, 4 semanas, hubiéramos tenido una tasa de un 45% de los estudiantes, se hubiera mantenido. De todas las discusiones hemos sacado una nube de palabras, aquí representamos con esta nube el curso de Android, lógicamente la palabra Android es la más grande, tenemos un vocabulario amplio, pero sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a la discusión del MOOC sobre historia de España en la época del cielo de oro, el vocabulario es mucho más amplio y donde aparece bien remarcada la palabra Quijote, porque era en la época del Quijote cuando se estaba tratando el siglo de oro. Bueno, hemos pasado encuestas, a día de hoy todavía esto va creciendo, pero tenemos al menos 50 respuestas recibidas a las encuestas, y de todo lo que hemos ido preguntando, hemos cogido algunas de las preguntas que mostramos ahora. Una cosa que nos ha parecido interesante marcar aquí, porque nosotros hasta ahora solo hemos trabajado con EDX, es que la mitad de nuestros estudiantes que se han matriculado en nuestros cursos ha sido gracias a que han visto el curso anunciado en EDX, ha sido la fuente de conocimiento de nuestra universidad y que nuestra universidad hacía MOOCs. Más de la mitad de los estudiantes que han hecho nuestros MOOCs ya habían hecho algún MOOC previamente, y una cosa que nos ha parecido también interesante mostrar es que nuestros cursos estaban en castellano, lógicamente, solo había un curso que teníamos material en inglés, que era el de trasplante de órganos, y sin embargo les hemos preguntado si hubieran querido tener transcripciones en inglés o material en inglés, y no, la gran mayoría estaban muy contentos como se les ha dado el material, con lo cual seguiremos con nuestro castellano en nuestros cursos. Y la gran mayoría, salvo algunos poquitos, creen que nuestros cursos han tenido material de muy buena calidad, tanto los vídeos, ejercicios, lecturas, además, todos reconocen que han aprendido, que han aprendido más, si ya sabían o han aprendido sobre el tema en cuestión del curso que estaban haciendo. La gran mayoría están contentos con la nota recibida, pero unos poquitos piensan que su nota hubiera sido mayor o incluso menor, reconocen que se les ha dado más nota de la que se merecían. Y, por último, la gran mayoría nos elegirían otra vez para hacer algún MOOC nuestro de UAMX. Además, también comentar que la autónoma planteó a los estudiantes de la autónoma que hicieran este tipo de cursos que pudieran convalidar créditos. Bueno, pues el 65% de sus estudiantes que son de la autónoma que han hecho estos dos cursos han reconocido que van a hacer convalidación de créditos, uno o dos créditos dependiendo del curso, con lo cual, pues, se compensa un poco todo. Bueno, otra nube de palabras con los comentarios recibidos en la encuesta. Pues, como podéis ver, nos podemos dar por satisfechos, parece que ha gustado todo mucho. Pero, ¿qué limitaciones tiene esta plataforma? Bueno, en primer lugar, la gestión de los foros es bastante difícil y complicada. Los servicios de Learning Analytics o Analytics de aprendizaje también dejan bastante que desear. Y, bueno, también hubiéramos deseado que en algún momento el profesor pudiera interaccionar con la nota, por ejemplo, en la parte de peer review. Con lo cual, con todo esto y con lo que nos vais a contar hoy el resto de compañeros, nosotros nos estamos embarcando ya en crear nuestra propia plataforma, en OpenEDX, por lo menos para poder albergar los cursos cero, para experiencias de innovación docente y, bueno, para crear componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias a todos y a todas. Aplausos. Aplausos.